Bueno, la Rogue One será aquí en Santiago. Será en octubre. Y, bueno, será con Sirius. Él es un robot que estamos programando por Hair to Hair. Ocupamos, bueno, en un tiempo tuvimos problemas con el robot, así que ocupamos un simulador que se llama Copelia. Bueno, el robot tiene motores, tiene como 16 motores, si no me equivoco. Y eso ayuda a que tenga una mejor movilización. Por eso se hacen competencias con estos robots, porque tienen una mejor movilización que muchos. Y cada motor funciona por separado. O sea, uno lo puede programar por separado y todo. Esa competencia se hace aquí con como 35 equipos diferentes. Y después, si se gana, se va a Japón en febrero de 2023. Hay otras competencias en las que está el taller de robotía. La cual sería la World Robot Summit. Esa sería en 2023. En la cual conseguimos el tercer lugar. O sea, tendríamos que mantener ese puesto o incluso mejorarlo. Trata sobre inteligencia artificial. Y en él van personas de tercero y cuarto medio. El VETS trata sobre mecatrónica, electrónica y mecánica sobre robots. Y en esa van personas de primero y segundo medio. La First Level League van personas de séptimo a segundo medio. Su lanzamiento mundial fue hace tres días. Trata sobre un proyecto y quince desafíos sobre mesa. Aquí, bueno, son desde más chicos y los más grandes vamos ayudando a los que son más pequeños y les vamos aconsejando si tienen algún problema. Bueno, el taller trata sobre autoaprendizaje. Aquí estamos aprendiendo cada día y siempre estamos como buscando más información y todo. Y siempre que tenemos alguna duda buscamos a alguien que nos pueda ayudar sobre esas dudas. Por ejemplo, cuando el robot no funcionaba muy bien, como que nos contactamos con alguien para que nos ayudara con esos problemas.